Después de 30 años con este taller, lo tengo que cerrar. No ha caído nada de chamba. No ha caído nada, pero espero que caiga algo hoy porque está bien canija la situación. Ya me cansé de vivir así. Con lo que me dio don Ramiro, nos alcanzará para un mes o dos. Fui con doña Toña. Me dijo que iba a suceder una tragedia si no me iba de aquí. Me estoy recogiendo a todo, papá. Tenemos que largarnos de aquí. De peores rechas hemos salido. Ya lo decidí. Me voy para el norte. Ay, amiga, a mí me da miedo que te vayas para el norte y te llevas al bebé. ¡No! ¡Matarón a mi bebé! No se me ocurre otra más que largarme para el norte. ¿Y si me voy al otro lado a trabajar? Ahí hay muchas oportunidades. Saúl anda buscando el coyote porque me voy a ir con él para los Estados Unidos. Aquí le traigo a la gente que le prometí. ¿Tú vas a cruzar? Sí, yo soy. Ya sabes, son seis. Déjame, te doy la mitad y cuando pasemos, la otra mitad. Porque si no, pues te regreso. Porque tú sabes que esto no es un juego. La migra está siendo redada ahí afuera y los pueden detener. ¡Déjame la migra! ¡Déjame tu lápida! ¡Déjame la migra! ¡Déjame la migra! Es lo más seguro que se haya quedado con sus amigos y va a llegar borracho como cada fin de semana. ¿Cómo que te deportaron? Pues nos agarraron saliendo del trabajo. ¡Agarraron a mi papá! Llega un gado la migra otra vez, Dios mío. Volverías a intentar cruzar los Estados Unidos generalmente. Las veces que sean necesarias, por tal de estar con mi familia.